Servimos a nuestra comunidad con atención médica gratuita en la parroquia urbana San José, mediante la unidad de salud que descongestiona en gran parte la atención médica en el barrio Trapichillo con el hospital tipo C. Los cuadros más comunes que se atienden en esta casa de salud son infecciones gastrointestinales o cuadros leves de afecciones respiratorias. Tenemos pacientes que vienen de la parte del centro también. El objetivo en realidad de cuando se abrió este centro de salud era tratar de ayudar a la ciudadanía y descongestionar el centro de salud tipo C. Ya que como nosotros sabemos, abajo tenemos que coger un turno y muchas de las veces es un poco complicado para los pacientes con una enfermedad aguda coger un turno de forma inmediata. Quizás los pacientes con enfermedades crónicas tienen un mejor control porque ellos ya tienen sus controles mes a mes. Pero cuando presentan enfermedades agudas necesitamos una intervención temprana. Entonces el acceder a un turno muchas veces se les complica un poco. Entonces nosotros con este centro de salud y con nuestra atención tratamos de ayudar a descongestionar el tipo C y por ende a ayudar a nuestra comunidad. Si bien es cierto, la emergencia sanitaria continúa latente en Catamayo. Por eso la necesidad de continuar cuidándonos y sobre todo acatar las recomendaciones que emite el COE Cantonal en materia de salud. A la comunidad invitarle a que se siga cuidando y a su vez invitarle a nuestro centro de salud. Tenemos nuestras puertas abiertas para la atención a toda la comunidad con el objetivo de llegar a ellos y de ayudarles a mejorar su estado de salud. La salud de los catamayenses es y será siempre nuestra prioridad. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.